Me siento una máquina, entro en esta rítmica, concentrando las estrújulas Bajo la luma, alumbra una tumba perdida que contiene la brújula Me lleva a esa cúpula, siento mi médula, que esto no puede ser regular Yucular llena de cortes por suturar, heridas futuras supuran De tu lado, de tu lado, pretendente en emular Ven que venden mis células, pero no me puedo regalar Se la van a guardar toda esa maldad, no podrán aguantar Cuando está a reventar, demostrar calidad, para palabrear y cantar la verdad Caravan, cara blanca, aguanta la bomba que se pianta Vuelvo negra, casa blanca, Julia en casa, Daft Punk Si no va a estar clavando, hablarán tanto O si en vez de hablar, clavarán tanto Como en tu ringtone, suena Big Bon, así que volvimos por esta nación Guarro en el ritmo y Cody en el renglón Quieren guerra, le bajamos el telón De los telos, de mantelo, con tetos, terona, soy el delantero Que nunca perdió precisión La sombra, tírate a la sombra, que ni siquiera aún cabe de corazón ¿Quién te nombra? Voy a ganar lo que me corresponda La sangre derramada del color de la alfombra Roja, sigo bien so high, mi mente aloja Lima no afloja, todavía con lisonja Lo malo que cojan, absorbo lo bueno como esponja Pombo, caja, maquinón, trapinón Hago un hitón, rápido, hey Para el gilton, dame un millón, después un billón Porque nunca he sido un tibio, líquido, rico Kennedy, mágico, negro, fresco Quello, válido, hombre precambito, dicen vale por dos Pero no en esta ocasión, no diga que no se le aviso Hey, money don't care, flexing Money don't care, flexing Money don't care, money don't care Money don't care, flexing Money don't care, flexing Money don't care, money don't care, money don't care Tú te escuchas como un NBA No soy bullshit como Pepsi Grandes ligas como NBA Será porque nunca me rendí Tú te escuchas como un NBA No soy bullshit como Pepsi Grandes ligas como NBA Será porque nunca me rendí Tienen que saber, como aclaración Que no me hace falta un jarabe pa' la narración Venga a la pared, como un catapel Porque cada verso que clave es como una erosión Hey, nunca me retiro de la zona Hey, yo estuve perdido y en la lona Hey, por eso lo que te sirvo me impresiona Este guerrero no abandona un vino que nos decepciona Hey, buena cosecha Todo se aprovecha Siga, siga la flecha Le meto tan duro que el vecino sospecha Pero lo logré, ahora la mano me estrecha Hey, yo soy el futuro de la music Ya, ya, ya me fui del extras y el doozy Ahora estoy en tu sistema con la UCI No tengo problema de matar negros pussy Money don't care Money don't care